¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, vamos, vamos a abrir alfapacks Que ya sabéis lo que pasa, ok, ya sabéis que en estos vídeos es un poquito, un poquito absurdo no hacer la presentación Porque vamos a tener aquí un largo rato de, bueno, de estar tú y yo, ¿no? Aquí, pues abriendo alfapacks y hablando Bueno, 70 alfapacks de señor Wilde, suscriptor en Twitch, un fuertísimo abrazo desde aquí Te voy a intentar dar toda la suerte del mundo, más si eres sub de Twitch tienes por dos de suerte, tío Así que, let's go, de momento no se empezó mal, pero mira, ya te saco por aquí un profesional, un casquito para Rook Que la verdad es que está defendido, ¿no? Y nada, vamos a darle caña, voy a ver que se esté grabando todo bien, no vaya a ser que luego tengamos un problema Vale, está todo perfecto, ya sabéis que estas cosas hay que trabajar bien, ¿no? Oye, no está mal, peligro para la salud, nunca mejor dicho en estos tiempos Bueno, estos tiempos es que estoy grabando esto en cuarentena, igual cuando se publique, pues ya ha acabado Pero bueno, quién sabe, el caso, lo he dicho, la cuenta del señor Wilde, es que desde aquí Le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo Lleva intentando bastante tiempo que abra sus alfapacks Y la verdad es que me he demorado mucho porque hemos tenido bastante leo, bastante leo aquí en el channel Así que nada, de momento un looky, un looky total, nada, una escopeta de olas Te dice hola, ¿no? Eso es para saludar a los enemigos cuando piquen Bueno, no está mal, un uniforme de Frost y no tiene nada It's nice, ¿vale? Es nivel 129, o sea que tampoco creo que tenga unas cosas de locura Este casco, de verdad, toca últimamente y a mí me parece un poco feo Venga, primer hielo negro, chavales ¡Pum! Joder, bueno, la élfica esta, la verdad es que es más bonita que la otra que es azul de Capitao No vamos a negarla ¿Que no sabéis de qué skin os hablo? Pues anda Oye, esto está chula, ¿eh? Me queda guapa, ¿eh? La máscara así de arena ¿Que no sabéis qué camuflaje es ese de Capitao? Pues eso es que no habéis visto los 400 vídeos anteriores de alfapacks Porque de verdad ese camo toca todo el rato ¡Pimba! Lesión, legendario ¡Oh, mana! ¡Qué guapo es este camuflaje! ¡Me encanta! Me parecen los camuflajes más bonitos de todo el juego La pega, que es para la semi Le tiene que gustar la semi Que esa semi, en el fondo, es Bueno, universal rojo, not bad Esa semi, en el fondo, es súper buena Pero el problema es que tiene muy pocas balas Es de las semis que menos balas tiene Creo que tiene como 11 balas o 12 en cargador No sé, poquísimas Y es como, tío, aumentar de las balas a la semi del back Del Maverick Que sí que es verdad que Maverick ahora está muy fuerte Pero ese arma deberían subir un poquito las balas Porque, por ejemplo, la de Twitch tiene 20 y tantas La de Black Panther también Mira, otra skin, gris Oye, dos universales Not bad, eh Not bad Pero deberían subirlo un poquito Lo que viene a ser Las balaciones, ¿no? De por cierto No han activado las luces LED De mi espalda Hoy, no sé, a ver si se encienden Mira, se han encendido Ahora quedamos mucho más Iba a decir una palabra que igual YouTube me desmonetiza Así que Digamos que quedamos mejor, ¿vale? Lo dejamos en un mejor Ay, cómo me gusta este campo, el estilo irlandés Para ser profesional Mola un montón para el Thermite Es muy colorido Y, no sé Mola, mola, mola bastante Ahí con su treble En el lateral Oye Que le tenemos que dar suerte al sub De verdad Es que tengo en mente El anterior fanpack que hicimos Abriendo fanpacks La primera cuenta esa Que hicimos ¡Hala, qué guapo, tú! What the fuck, man Esta cabeza de fuze Que No había visto esta cabeza en mi vida, Julio Qué guapa Esta Esta Por favor, que haya un uniforme Que también sea así Como de hojas Guapísimo, ¿eh? What the fuck No había visto esa cabeza nunca Lol Bueno, seguimos Es que me he quedado así un poco Rayado Bueno, bulldozer Que es como el camuflaje este gris Que nos ha tocado Vamos a echar un trago Porque, chavales Bebez agua Es importantísimo ¿Veis por qué es importante? Porque te toca El casco Qué suerte Le están tocando unas cabezas tremendas Ese casco que también nos tocó En el anterior pack opening Y ahora un hielo negro Para rematar Y la finca corriendo Vale, nice one Nice one Nice one De momento bien Otro, otro ético ¿Veis? Ya, ya Es que hemos bebido agua Era la clave Oh, uniforme Bastante chulo para Thatcher, ¿eh? Mola bastante ¿Veis? Es que beber agua Es la clave en este mundo Remove ¿Qué pone reinforcement? Creo que lo ponía No sé, no me ha dado tiempo a leerlo Vale, gente Tengo doble pantalla Es que puedo jugar a Rainbow Con un ojo ahí Y con otro ojo aquí Venga, vamos ¡Bim! Nada No pasa nada Esto se remonta Lluvia ácida Y aquí está Aquí está ¡Oh, mamá! Pero, tío Pero Pero, ¿por qué a este chico Le están tocando cosas Que no he visto en mi vida? Y porque este chico Bueno Madre Le está tocando todo Como pos apocalíptico, ¿eh? Qué guapo ¿Por qué? ¿Por qué Ella tiene Los... Espera Esto es épico A ver Solo muera la parte de abajo Del pantalón Pero bueno ¿Por qué Ella tiene Todos los camuflajes Más guapos? Todos los uniformes Más guapos ¿Por qué Ella tiene Todos los cosméticos Más chulos De este juego Y además tiene El elite más bonito De todo el juego ¿Por qué? O sea, ¿por qué Ella tiene todo? No pueden repartirlo No le pueden poner Esos cosméticos Hasta chanca, por ejemplo Mira qué guay Oye, le queda guay Esa fin casi Oscurita Mola Están tocando cosas Bastante guays Fíjate Esta boina Tampoco está mal En plan A ver Que no es legendaria Que no es la leche Pero Tampoco es que haya Muchas cabezas legendarias Para Zofi Nada Escopeta de Frost No quiere un Camuflaje Para la escopeta de Frost Martinete Martinete Me acuerdo cuando el juego No tenía los alfa packs En plan Que era como A ver Con los alfa packs Mola mucho más Ay, ya lo tiene Joder, mola mazo Ese camo, ¿eh? Pero ya lo tiene Para el MP5 También hay camuflajes Muy chulos Vale, hielo blanco Venga, un hielito negro Por lo menos Un hielo negro Un hielo negro Un hielo negro Va Venga Hielo negro Hielo negro Hielo negro No, no hay hielo negro Hielo negro Hielo negro Por favor Bueno, mira De Brasil Vamos a beber agua Por el hielo negro Pantera de la jungla Tú sí que estás hecho Mira Es que hay que beber agua Vale Es que hay que Vale Tampoco hay que celerse Tú me va a entrar hipo Vale Nada por aquí Venga Please Please Bueno Pues ok Sin más Más por favor Pero tío Por favor De verdad El agua Acabo de beber agua Funciona la perfección Esto Ni aposta Es que ni aposta O sea La clave Es beber agua En este mundo Chavales Uh Este molón Ya lo tiene Agüita Agüita Y bueno Que es un poquito menos bueno Me toca duplicado Porque lo he dicho y no he bebido Bueno, bastante bien Esta cuenta Vamos con la siguiente Y pasamos chicos Con el señor Juan Gearbill El señor Juan que nos deja 58 Alpha packs Por aquí En su cuenta De Playstation Así que Let's go Vamos a darle Toda la suerte De el mundo De momento Con una pistola Que la verdad es que Está bastante bien No vamos a negarnos Y ojo porque tenemos Bueno, está medio tapado Por mi 2.0 Pero tenemos mantenimiento En 38 minutos Se viene Una actualización de play No sé cuándo estaréis viendo esto Pero bueno Esta es la actualización De Que le quitan las granadas a back Bajan la velocidad de Jager Uh Legendario así Pa André El uniforme De Jekyll Legendario Un poco feo Para mi gusto Bueno No dejáis ser un uniforme Legendario Que no es nada fácil Que toque Vale Casco para Castle Venga, venga, venga Uy, porque es tan lento esto Va a oír Va a oír a play A pedales Eh Cruce de caminos Por supuesto Por supuesto MP7 Por supuesto Vamos a darle un poquito Un poquito de suerte Aquí a nuestro señor De verdad Esto no puede ser así Esto no puede ser así Nada Venga Venga Joder Madre mía Que lento tú Oh, ahí, ahí Oh, 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 oh Pues bueno Pues bueno No vamos a negarlo No vamos a negarlo Que Pues bueno Pues ahí está La brada Ok Pues ok Seguimos por aquí Por cierto Nuestro compañero Es nivel 205 O sea que Que desde luego Que nivel tiene Así que es posible Que tenga bastantes Bueno Hielos negros Que tenga bastantes Camuflajes éticos Legendarios Legendiosos Así que vamos a ver Venga va Dale un poquito De suerte Duplicado 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 Ese camuflaje Es precioso Y Le toca Duplicado Ok Ese camuflaje Tampoco Es que sea Lo mejor del mundo Estos feos De verdad Comunes Es que son feos Otra vez Otro feo Nada Seguimos Por favor Al menos Dame el comunes Bonitos Dame los uniformes Esos negros Me callo Me callo Nada más Este está guay Espinas de rosa Para la Vector Y para la Mira O sea para la Vector De Goyo Y la Vector De Mira Y la verdad es que Viene muy bien Porque como ahora Viene el nerfeo A las escopetas De hecho en 35 minutos Como pone ahí arriba Bueno ya estará puesto Cuando estéis viendo esto Pero como viene el nerfeo A las escopetas De Goyo y Kaid Pues viene de lujo Un camuflaje para la Vector Porque ahora Pues va a tocar usarla Me da a mí Me da a mí Que va a tocar Ese camuflaje Lo feo Pues nada Que nos toca el camuflaje De la UMP En pijama De verdad Un pijama Ese camuflaje O sea Ese camu Se lo pones A los pantalones De un pijama Y queda De lujo Moneda de francotirador Madre mía El de esporas Es que Ese sí que es feo El esporas Porque encima es oscuro Tiene colores Y es oscuro Este pues es feo Pero no tanto En plan Es como No 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 Mejor no comparaciones Venga Seguimos por aquí Alpha pack Por aquí de nuevo Océano Océano en tres bits Ojo En tres bits Que no cuatro En tres Madre mía El bandit ese ¿Ese era bandit? Si era bandit Estaba un poco viejo Se le veía en la cara Muchas arrugas Al pobre hombre Cargas O O como va Es que está cargando El hielo negro De la L85 Bueno Un hielito negro Para las pistolas Del GIGN No vamos a negar Que viene bien Porque además Está pipada Súper bien Así que Hielito negro Vamos a celebrarlo Como Dios manda Bueno Venga Seguimos Eh Mama Camuflaje alpino No sé cómo verá algo El Thatcher Con eso Pero bueno Ahí está Otro épico Es que por eso Estaba cargando Bueno No digo nada Por eso estaba tardando En cargar Porque me estaba cargando Los épicos Ahora me está cargando Los legendarios ¿Ves? Está ahí Espera por favor Espera que te cargo Un legendario ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? La cabeza de Black Bear Me está cargando El hielo blanco Me ha dado el hielo negro Y ahora me da el hielo blanco Ok Eh Bueno Ese es común Y es bonito Pero claro Teniendo el real Que nos ha tocado Pues ok Que el real fácilmente Podría ser profesional La verdad es que Los diseños de ropa De este juego Molan mucho Son sencillos Son bonitos Son atractivos Pero los camuflajes De las armas Yo sinceramente Les pediría al diseñador Y pondría otro No hombre Pero joder Se los podrían Se los podrían curar Un poquito más ¿No? Es que No sé Hay muchos Este por ejemplo Es que los veo súper No sé Papel de pared ¿Sabéis? Pero bueno Oh No Tío No 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 se puede ser tan desgraciado No se puede ser tan desgraciado De verdad O sea No Vale Seguimos O sea No Hielo negro Para la de termite Que es De los mejores hielos negros Que le pueden tocar Porque termite Es de los mejores agentes De todo el juego Lo tiene duplicado Bueno me alegro Porque eso quiere decir Que lo tiene Pero Joder Ni a palos Nos toca algo Venga Vale Pues está bonito Ahora ¿Quién usa esa escopeta? Pues el evento De las escopetas Porque Este no está mal Para ser así Sencillito Ese camo Está mejor Este También está bonito Pero ya lo tiene Venga Sigue El Mukomekani Este está Muy pepino Gran camo Legendario A partir de ahora A usar este Armand Mousie Ese Armand Mousie Va bastante bien Está un poco Infravalorada Diría yo Cierto es que tiene Pocas balas Pero ostras Como las enchufes No lo cuenta el otro Ganas dos caras a caras Easy peasy Squizzy Venga Seguimos No sé cuántos Packs deben de quedar No muchos Imagino La Twitch Ha puesto labios En silicona Cómo va la cosa Vale Pues ok Pues ok Ojo Yelo negro Para una pistola Eso es épico Oso Oh Este sí está guay Y la oleosa Anda para la de Buck No sabe que estuviese Para Buck Y Ana Importante para Ana también Y Frost Y esa está muy pepino Vale Un casquito ahí Hueco para Rook Este también está guay La verdad es que mola un montón Ahí todo blindado Por la parte de adelante Solo falta que se lo baje Para que no le peguen en la cabeza Pero no Eso sería Pay to Vale Seguimos Y ya está Y será el último Bueno pues hasta aquí Esta cuenta Y ojo que aún tenemos Otra pendiente Y vamos con la última cuenta De Miri y José No sé si Bueno si será Miriam o José Quien me haya dejado la cuenta O si son Dos personas Pero bueno En este caso Un saludo a ambos Y vamos Vamos para allá Vamos a ver si le damos Su especificidad A nuestros compañeros Y de momento Pues un villil Que bueno Pues Poshok ¿No? Poshok ya sabéis El buen Poshok Y Vale Vamos para la tacha Duplicado Un Lucky Es nivel 247 O sea que Que es posible Que tenga bastantes 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 cositas Vamos a continuar Común Un Lucky De momento Venga Los comunes No queremos No queremos comunes Otra pistola Duplicado Madre mía Va a salir de chapas Aquí Van a salir de chapitas Otro común Mira por lo menos No está duplicado Algo es algo Bueno me haría un montón Me lo decíais el otro día En un directo Que hubiese ¿Cómo mencionarlo? Que hubiese Un inventario ¿No? Para ver todo lo que tienes No sé No sé si habéis jugado al Pues por ejemplo Al Call of Duty Advanced Warfare Tenía un inventario estupendo ¿Vale? Que te lo podías colocar todo Lo veías todo a tiempo real Y tal Bueno me haría bastante ver eso ¿No? Todas las cabezas que tienes Por ejemplo para mute Ropa Etcétera No sé Es algo que podrían implementar Uy este uniforme está muy guapo Uy este uniforme está muy chulo Y lo he dicho Podrían implementar algo así Para ver este hielo negro No había visto este camo nunca Tampoco En plan como de araña ¿No? O algo así No sé Está guay Está guay Un frase chulo Va de esas pistolas Para la pipa de Kali Y de los Sash Pistola por supuesto Muy infravalorada Y que yo personalmente Pienso que es bastante buena ¿Legendaria? Oh Seguridad laboral Para Black Bear De lujo Ya lo vimos en otro Haciendo Alpha Packs Es un casco súper gracioso Y que bueno Han puesto hace poco Y a ver si la gente Lo va desbloqueando Porque la verdad es que mola bastante Lo único que se te ve mucho ¿No? La cabeza Pero bueno Pues el resto Un casquito de neblina urbana Para Jackal ¿Por qué los cascos de Jackal Son tan feos? De verdad No podrían hacérselo No sé Más bonito Es que son muy feos Los cascos de Jackal En general Le podrían poner uno Como el del Castle Del Battle Pass Que es así todo blindado Y tal No sé He visto unas skins Por cierto en Reddit Que bueno No las voy a mostrar Porque no sé hasta qué punto Son reales Pero son unas skins Como súper futuristas Y Y la verdad es que Me han llamado Muchísimo la atención Pero No sé hasta qué punto Serán reales Igual son de otro juego No sé Pero vamos Eran para Para Back Creo una Y la otra No sé si era para Alguno de los Sash Y eran skins Súper súper chulas Pero no sé Me parecería raro Si las meten Imagino que las meterán En Battle Pass Porque eran como demasiado Demasiado exageradas Bueno Estamos teniendo Muy mala suerte Con esta cuenta A ver si ahora esto cambia Vale Mierda Duplicado Digo Ese está bien Pero duplicado De verdad Eh ¿Por qué el camuflaje Hay camuflajes de las banderas Y por qué el más chulo Es el de Estados Unidos Eh Eh Ubisoft Eh A ver Oh Me cago en lo mismo Ahora sí Vale Dos hielos negros Seguidos Eh Hello Hello there Hielo negro Para la 417 Que actualmente Pienso que es mejor Que la FAMAS Porque la FAMAS Está en la mierda Absoluta Y además Ahora las DMR Van de lujo Dos hielos negros Seguidos Uno duplicado El otro no Otro uniforme Muy chulo para Blitz Y Y 10 de 10 La verdad 10 de 10 Porque También mola Es que hay uniformes Esta temporada Muy chulos Muy potentes Vale Continuamos Cabeza para Cap Ya no Así que nada Hielo negro Para la 417 Yo es que ya Los hielos negros Es como que Si molan Pero yo quiero Hielo negro Rollo para la MP7 Para la arma de Thermai Para No sé Para la de As Para la R4 Cositas así Oye Moraría que le pusiesen A otro agente de ataque La R4 Os imagináis Hola Muy guapo ¿No? Para la ELA Y la de Zofio Hola Hola Este camo Tío Madre mía La Fiesta Belépico La Fiesta Belépico Bueno Muy bonito Ese camuflaje Para la pistola De ELA Y de Zofia Esto la que además También es bastante buena Madre mía Con los comunes Madre mía Con los comunes No quiero más comunes Deberían cambiar un poquito La probabilidad Quizás que ya Es bastante poco probable Que tengas una FAP Y ya Se podrían cambiar también La probabilidad De los duplicados Porque no se puede ser Tan desgraciado Como yo En este pack of winning Venga 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 ¿Qué es esto? Cojones Está muy guapo Y se le ve un poco La cara a Fuce Por fin A mí me mola A mí me mola Ese con un uniforme Así chulo Y tal Pues está guapete Está guapete No vamos A negarlo Vale Seguimos abriendo Alpha Pukis Venga Otro Alpha Pukis Ups Nada Común 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 Otro más Venga Que es la última cuenta Del día Venga Bueno Esto está bien Esa cabeza de Ash A mí me gusta Le pones el uniforme azul También Y queda exquisita Además las gorras de Ash Moran un montón Creo que es de los pocos agentes Que tiene gorra Caveira creo que también Tiene una gorra En algún uniforme Hombre Mierda Complicado Joder ¿Os dais cuenta de que De todos los pack openings Que hemos hecho Hasta la fecha Que no son pocos No nos ha salido Ningún plasma rosa Ninguno 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 Yo creo que lo han sacado De la probabilidad O yo que sé Porque no es normal Que no toque el plasma rosa Nunca No sé Pero luego Pero luego Yo que sé Yo lo tengo en En Xbox Y yo personalmente Nunca he comprado Alpha Packs en Xbox O sea que O sea nunca he comprado Perdón Camuflajes en Xbox Así que me ha tenido que tocar En algún Alpha Pack No sé Es raro Es raro Es para Para Blitz Oye pues mola un montón El casco En plan súper oscuro No sé Mola 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 Me queda guay Me ha tocado cosas muy chulas Para Blitz y Vandy Vale Duplicado Estaba chulo De todas formas El camuflaje A pesar de estar duplicado Madre mía Venga ya Ya no más Bebemos agua Que el agua da suerte El agua da suerte Está así Si debes agua Te toca algo más Que incomodo Oye está bonito Espera otra vez Otro lleno negro Para las pistolas De los FOS FCI Lo de beber agua O sea Lo habéis visto En todos los pack openings Que hago Si bebo agua Y hablo de agua Es que tocan épicos Es así Es así Es una realidad Chavales Ya los veo a todos Ahí bebiendo agua Mientras habéis Alpha Packs Si lo hacéis Pasándolo por redes sociales Que me descojono Bueno Espero que os haya gustado El abriendo Alpha Packs Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau